Óyeme, brevemente porque ya tenemos por acá el torrente, allá hasta el residencial dice de Helio Aiprúa en sintonía El negrito del Darién, el corazón del oeste también, el negrito del Darién es en la sombra, José Pacheco Saludos a toda la comitiva por allá y saludos les envía Humberto Campos Nos vamos entonces, óyeme, en el torrente, ya usted lo tiene, anúnciale usted JJ Castillo por la típica y la fama TV Ok, vamos a una complacencia con este torrente que viene a continuación con la guitarra del maestro Humberto Campos La mejoranera del profesor René Rosario, ya lo bautizaron el 3 en 1 Violín, mejoranera y guitarra del profesor René Rosario y también acordeón, que si hay que tocar el acordeón, jala por el acordeón Vamos a complacer con este hermoso torrente a mi amigo Miguel, el cubano panameño Que nos acompaña por acá, un hermoso torrente de Gallino Zárate Música 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 Llega el torrente de Gallino Zárate, en la terraza, la más bellaca VIP El momento es preciso para escuchar a una de las divas que nos ha representado en cualquier parte del mundo con su décima cantada Aquí está la más bellaca, aquí está la más bellaca de las tarimas, Yasmin Buñoz, por la típica y la fama TV Sentimientos, esa mejoranera y esa guitarra Música 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 Ay, 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 mi vida La guitarra de Lorma mía Ay, 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 ay Oiga esa mejoranera Ya no te quiero en mi vida Ya no te quiero en mi vida Para ti he dejado abierta en mi corazón La puerta que conduce a la salida No seré tu flor querida No hay nada que te detenga Porque lo que no convenga Es mejor dejarlo ir Si un dicho suele decir No hay mal que por bien no venga No hay gracia, guitarra Qué bien, hombre Qué belleza, compadre Ahí A lo lecho en el bolsillo Me lo llevo Más guitarra Oiga la morena bella Yo me voy, me voy mañana Después que todo bien iba Solo pensaste en placer Te convertiste en mujer Como un barco a la deriva Tomaste la iniciativa Dando un giro sin sentido Queriendo sacar partido Te vienes y posición Sufriste equivocación Y perdiste mi apellido Oiga Qué bien Esa guitarra Por ahí mismo Esa guitarra Esa guitarra Claro Esa guitarra Música No sé qué estás esperando No sé qué estás esperando Si ya no eres mi consuelo Prefiero estar en el suelo Y andar por allí guindando Música Me cansé de estar Sembrando mi amor En tu tierra seca Música Y esa sonrisa en mueca Pronto se va a convertir Por mí te pude decir Puerco que no da manteca Música Que belleza compadre Ahí nos vamos compadre Ajá Música Música Agüita Oiga la morena bella Música Hoy ya sales con cualquiera Música Hoy ya sales con cualquiera Vergüenza ya no te queda Y vives con el que pueda Pagarte una borrachera Música Música La casa que fue en Guimera Le causaste deshonor Tú le causaste pudor De la calle eres papel Manchaste el momento aquel Que te dio valor Que bien, que bien Guitarra Esa mejor manera No me dicen Música 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 Mi vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Moreno Música Tu proceder negativo Tu proceder negativo Te hace pensar por error De que yo vivo de amor Pero yo de amor no vivo Debo pagar el recibo De la luz y tú no das Ni un céntimo y además Llegas pasado de copas Recoge toda tu ropa Y hoy es el día que te vas ¡Ah, guitarra! ¡Qué belleza! ¡Arriba, muchachos, compadre! ¡Esto Campos, profesor René, esa mejoranera! ¡Ahí! ¡Ey! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, be! ¡Oh, oh! ¡Oiga la morena bella! ¡Ey! 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 No quiero nada contigo ¿Para qué sufrir castigos? Diosito tal que a lo olvidé Con el tiempo la veré Recondo en tu tiempo ha ido Y sumida en el olvido Pagará por su desliz Yo quise hacerla feliz Me duele el tiempo perdido El inocente te hace El inocente te hace Tiene dos y tienes tres hembras A la misma vez Y a ninguna satisface Espero que no fracases En tus otras relaciones Si frente a ella me pones En segundo y tercer plato Y tu rifle de hace rato Se quedó sin municiones ¡Veo la guitarra! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, compadre! ¡Qué belleza, compadre! A Dios que te vaya bien Que seas feliz con los tuyos Que si tú tienes tu orgullo Yo mantengo el mío también La finca que hay en Darién Yo la pienso negociar ¿Por qué me voy a marchar? Ahora pa' la capital Aunque me vaya más mal Yo no la pienso buscar ¿Te diste cuenta? Y lo dijo Zacarías Pobrecito Se quedó sin municiones Pero que va No la van a buscar Haga lo que quieran Ahí está El 3 en 1 El profe René Rosario Mejoranera, violín y guitarra Toca Y algo más Humberto Campos El aplauso virtual Y el aplauso también A los que están por acá Compartiendo el 3 en 1 Toca Mira JJ Él mismo lo dijo Toca violín Toca mejoranera Toca guitarra Toca acordeón Toca timbale JJ se lo dijo hace un rato Entonces Yasmín Mejor vamos a conversar Yasmín que cantaba Junior Rivera El poeta de Bacamonte Tenía que ser Del colega Hermano y amigo Junior Rivera Saludos Mi respeto A Junior Rivera Saludos Le envía también El profe Alex Morales A Junior Rivera Que está en sintonía De la típica Y de la fama TV Saludos Le envía también Nada más y nada menos Que Quique Vital Saludos Saludos le envía Erick Guardia Saludos le envía Viejito también Y toda la comitiva Viejo Saludos Oscar Ramos Saludos a la gente de la espigadilla De Mario Ulises Nieto De Mario Ulises Nieto Cantaba La gente de la espigadilla De los santos La espigadilla de los santos Chungo Rivera Chungo Rivera La señora Allá también Allá La gente de Nansalde Pero no me La gente de Nansalde Pero no me Como no Saludos Ya casi en las postremerías De lo que es este virtual De Cantadera Porque el tiempo apremia Y definitivamente Tenemos que continuar Con mucho más Luego de acá Viene también la previa A lo que es el virtual De Ulpiano Vergara Y los distinguidos En lo que respecta Más bien debo decir A la escogencia Al nuevo corista Del Melchi Ulpiano Vergara Saludos a nuestro ingeniero De allá De redes sociales Y mucho más Mi hermano Freddy Bedoya Que está también Custodiando la señal De YouTube De La Típica Así que Saludos mi hermano Freddy Bedoya Él está custodiando La señal En YouTube De La Típica Con K Y también en el Instagram De La Típica Así que Para que más Y allá en la cabina De La Típica El Transpa José Tribaldo Candy Candy Saludos también para usted Que está en San José De San Carlos Por allá nos vemos Dios primero Si nos tiene Con salud y vida El próximo 2 de mayo En otra tremenda Tarde de Cantadera Virtual Donde estará Evelia Guerra Donde estará Versalles Martínez Y también estará Maximino Pérez Allá estaremos compartiendo Esa tremenda Tarde de Cantadera Y Transmisión Y Transmisión por supuesto A través de La Típica Saludos allá En el cruce Cerro Trinidad A Catalino Que está en sintonía Saludos a Edwin Chachi Moreno El Azote De La Trova Ahí está Allá en la Pesa De La Chorrera Elizabeth La Vaquerita La Tesa Hasta La Pesa De La Chorrera Adrián Rivera Está en sintonía Saludos también A la familia Aguilar González En sintonía Desde Tierra Bella En Nueva Rayján Gracias a todos Y cada uno de ustedes Por estar reportando La sintonía Dice por acá También en sintonía La Flaca Bomba En Cermeño Estefany Domínguez También dice por acá Saludos A la belleza De Riorrita De Colón Milba Que también está en sintonía A través del Instagram También me reportan La sintonía Y nada más Y nada menos Que El gran hermano Y amigo Maximino Ojo El cantor de la montaña Que también está en sintonía Saludos para usted hermano Gracias por estar compartiendo Con nosotros Este tremendo virtual En la fecha de hoy Leonela Delgado Colega Saludos También para usted Óyeme Y por supuesto También dice por acá En sintonía La gente Del Tecal de Bacamonte Jorge Gómez Gracias por estar compartiendo Con nosotros Junior Delgado Que está en sintonía En la finca millonaria El Futuro En plena sintonía Dalis Trujillo La abuela Allá en Cermeño De Capira La abuela sensual Dice Saludos Bueno También hay otros saludos Por acá A la belleza De Santa Rita De Antón De Yanira La chola bella Dice saludos Bueno También tengo saludos Por acá Y por supuesto Reporte de sintonía Nada más y nada menos Que para el maestro Miguel Allá en Cayocho En Ciudad Bolívar Que está también compartiendo Con nosotros Y esta transmisión Por supuesto A ustedes le llega Cortesía Nada más y nada menos Que del HR De Cerro Silvestre Contáctenos Al 6812 3887 6812